Tú, Rosa, si te pudieses ir a un lugar, no sé, en el que fuiste feliz, un momento en el que fuiste feliz, que estuviste tranquila, que todo lo que te rodeaba era bueno, ¿a qué momento te irías? Tú, Rosa, si te pudieses ir a un lugar, no sé, en el que fuiste feliz, un momento en el que fuiste feliz, que estuviste tranquila, que todo lo que te rodeaba era bueno, ¿a qué momento te irías? A la hormigonera y al monte de arena y a esas tardes de verano de descanso con la manguera, riéndonos y echándonos agua con la manguera, yo qué sé, y fregar, el olor, a lo que olía el portal, cuando limpiaba mi madre con, si no había limpia cristales con amoníaco y el olor a la casa, a la olla de mi madre, a los sonidos, ¿sabes? De cuando estaba la tele puesta, al calorcillo que mi padre me daba cuando se sentaba, cuando venía de trabajar reventado, se dormía ahí mientras comía, y yo me quedaba pegadillo a la espalda, cuando, yo qué sé, cuando nos juntábamos con mis primos, yo pues no sé, todo eso, no sé, sí, ahí no había, ahí no había nada, había protección, había amor sin más, y había, pues eso, había sueños, había descubrimientos, de sueños, ¿no?, y con tu familia, y ya está.